Suscríbete a Sonideros del Barrio TV Sonideros del Barrio TV es otro radio Sonideros del Barrio TV Sonideros del Barrio TV Sonideros del Barrio TV Sonideros del Barrio TV ¡Suscríbete al canal! Ya la gente te conoce, ya la gente sabe qué sucede con sonido. ¿Te presentas con la bandota de sonideros del Barrio TV? Claro que sí, mi hermano, pues muchas gracias por venir, por asistir hoy aquí a este evento, que es un evento que ya teníamos programado desde hace un año, pero hoy, pues debido a toda la situación que estamos viviendo, a lo que ha sido de la pandemia y los permisos que no hay, pues mire, estamos reponiendo esta fecha, el cual hoy estamos aquí en la zona de Amecameca. Y bueno, pues para todo el público de sonideros del Barrio TV, bueno, pues de antemano los invitamos para que se suscriban al canal y desde, ahora sí que el compromiso desde hoy es, pues darle toda la información, los videos, la música, los estrenos, a nuestros grandes amigos del canal de sonideros del Barrio TV, para que estén al pendiente de todo lo nuevo que se va, pues nada más y nada menos que sacando en el medio de la música sonidera. Y bueno, pues aquí estamos mi hermano, agradeciéndoles a ustedes, hermanos Celso, que bueno, pues hoy nos acompañan con sus cámaras y de antemano, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros y pues ya estamos listos, como tú puedes ver, ya está instalado el equipo, venimos hoy con equipo y pues ya estamos más que listos con frío, pero ya estamos listos aquí para que, bueno, pues hoy la gente que desee acompañarnos o que vean este video, bueno, pues le den like, se suscriban y vean todos los contenidos que hay en este canal de YouTube canal. Claro que sí, lo que es sonido gitano, ya de regreso, sabemos que la situación en estos momentos es un poco complicada para el ambiente sonidero, pero ya vemos que poco a poco el ambiente sonidero está de regreso. Así es. Oye, na meca meca, ahorita vamos a ver un poco lo que es el equipo de audio, claro que sí. para ver si ya, pues bueno, sonido gitano se está presentando de manera completa o todavía hay algunas restricciones dentro del ambiente sonidero en algunos estados. Así es mi hermano, pues sí, como tú lo acabas de mencionar, pues en algunos lugares sí todavía hay restricciones, todavía no está jalando esto como debe de ser, como veníamos anteriormente, pero bueno, ya son buenas señas que ya por lo menos, mira, ya estamos aquí, que hoy sí nos están dando la oportunidad de trabajar y que esto ya se abra para todos, para todos los compañeros, porque pues ya lo que es el ramo de la música, pues somos como que el más castigado, porque somos los primeros que nos pararon y estamos siendo los últimos en regresar y que bueno, pues ya esperemos que pues esto ya venga a la normalidad para que podamos disfrutar de los eventos como se venían haciendo anteriormente. Así es, primero Dios, primero Dios que bueno, poco a poco todo esto venga de regreso, ya pues bueno, hemos visto que sí ya poco a poco los bailes comienzan a regresar, bueno, con las medidas de seguridad, cubrebocas, ya vimos al sonido gitano por ahí ya en algunos eventos, ya los estuvimos viendo y ya vienen de regreso. Así es mi hermano y pues hoy que estamos aquí en Amecameca, tenemos muchas fechas que tenemos que reponer que eran del 2020 y que bueno, pues ahorita pues ya se están reponiendo, tenemos todavía eventos de la Ciudad de México que están parados, que todavía pues ahí está un poquito más fuerte la restricción, pero pues esperemos que esto se calme, ¿no? Porque ya también tenemos ansias de regresar a la ciudad, tenemos el evento de carnaval de Martín Carrera, que es uno de los eventos que gracias a la organización Anaya 47 de Rayón, que son los que nos han llevado año con año, y esperemos que para el 2022 ya podamos trabajar libremente y poder pues ya esperar a la gente de la ciudad para que vaya a divertirse con sonido gitano, desde luego con todo nuestro espectáculo, con nuestra música, que pues ya ansiamos estar en los carnavales de Martín Carrera de Manó. Claro que sí, por allá vamos a andar visitando, vámonos un poquito hacia la parte de enfrente, el día de hoy pues estamos en Amecameca con un poquito de frío, ya vamos a mostrar por ahí unas imágenes del cerrito, cómo está la neblina por ahí y todo este ambiente sonidero. Ya de regreso, poco a poco el ambiente sonidero dentro de los eventos que tenemos. El día de hoy nos encontramos en un evento particular, en un evento en unos 15 años por aquí, pero nos dimos la oportunidad de ver y bueno, pedir la autorización por ahí para la gente. ¡Ah, mire! ¡Hola Augusto! Hola, ¿qué tal? Estamos por aquí sonideros del Barrio TV, pues en busca del sonido gitano. Muchas gracias, ahora sí que es bueno que vinieron acá para que vean acá el trabajo del señor. No, lo andamos correteando por todos lados a sonido gitano y agradeciendo que nos dio la oportunidad y ya poco a poco se va regresando a lo que es el ambiente sonidero y las fiestas. Claro que sí, ahora sí que es un gusto para mí traerlo acá a sonido gitano. No, pues para toda la gente yo creo, ¿no? Sonido gitano desde Tlaxcala. Sí, sí, pues desde Tlaxcala ahora sí que me costó trabajo, pero aquí ya estamos. Aquí ya estamos, y listo para que la gente al rato venga. Aquí está el anfitrión. Aquí los esperamos al rato para que vengan. Así es. Ahí estamos, bandita. Vamos un ratito para acá. Muchísimas gracias. Vamos un momento de este lado para presentarlo, que en esta ocasión, pues bueno, trae sonido gitano en este evento, pues particular de este lado de Ameca Ameca. Por aquí vemos, pues bueno, lo que está acostumbrado parte del equipo, el espectáculo de sonido gitano. Por aquí vemos, el día de hoy, ¿cuántos graben metieron el día de hoy? Fíjate que hoy traemos un equipo un poco austero debido al espacio. Como tú puedes ver, el espacio está un poco chico. Ahorita estamos trayendo lo que es un sistema Electro Voice, que trae dos bocinas cada cajón de 18 pulgadas con bocina Electro Voice. Entonces, ahorita estoy viendo que bajaron 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14 bajos, que es lo que vamos a utilizar el día de hoy. Y con sus respectivos medios, traemos un audio lineal, que es de la línea Martin. Es el modelo Lombón. Este es un audio que estrenamos todavía en el 2020. Hoy no trajimos el típico audio de Ampollis y Turbos. El típico clásico. Exacto, porque ahorita le estamos dando un poquito de prioridad a la calidad del audio, al sonido estéreo, para que la gente tenga un mejor... Lo disfrute de una manera, ¿no? Exacto, la fidelidad, que la gente pueda disfrutar de la música con alta calidad. Y por eso es que hoy estamos trayendo este sistema que es lineal. Ahorita que consta nada más, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este, por lo regular, es de 12 sistemas por lado. Ahorita nada más estamos trabajando 8. Y como tú puedes ver, pues lo demás tenemos ahí las típicas ruedas que la gente ya conoce de sonido gitano, que son dos, con sus respectivas pantallas. Las luces, pues como tú puedes ver también, ahí tenemos ya las luces, las BIN, que son un aproximado de 40 y tantas luces. Y tenemos también las pantallas, esas igualas que están aquí, las de cuadro, las pequeñas que están aquí arriba, que puedes ahí observar. Y como te digo, el cuadro ahora quedó un poquito más reducido debido al espacio que, pues sí nos faltó un poquito más para poder extender más la iluminación. Y también el audio que nos saltó un poquito, tener un poco más de cajas por lado, debido a que la lona también quedó un poquito baja de las orillas. No pudimos meter las estructuras para que donde va colgado el lineal. Y pues eso es lo que ahorita estamos presentando el día de hoy aquí en la Meca Meca. Claro que sí, don, mencionas la parte del equipo agustero. Es un buen equipo, es un buen equipo, es un equipo lineal, es un equipo que para este tipo de espacios que vemos, pues bueno, un espacio lo que es un tanto reducido, podemos ver para que la gente pueda disfrutar, para que la gente lo pueda escuchar de diferente manera a sonido gitano en esta ocasión, porque sabemos que un equipo lineal es un equipo profesional y es de mucha calidad. Así es, hermano, es un equipo de audio que nosotros hemos adquirido porque aparte del sonido, pues tenemos igual un servicio que es el equipo de sonorización y de renta. Ok. Entonces este equipo es por lo regular el que lo utilizamos para ese tipo de shows, para sonorizar artistas, grupos, bandas. Pero ahorita debido a la situación que comentábamos, que la situación está difícil, que no hay tanto trabajo, entonces decidimos meterlo, pues ahora sí que al sonido, para que también pueda disfrutar la gente de una buena calidad de audio. Y es por eso que, pues hoy decidimos descansar un poquito los tradicionales turbos y ampollis. Y te vuelvo a reiterar, pues estamos manejando este sistema que es lineal y que hoy, pues como lo mencionamos, el espacio es corto, pero muy de acuerdo a las cajas que metimos para poder abastecer el espacio que tenemos el día de hoy. No, claro, y aunque el espacio sea pequeño y el equipo de alguna manera, pues bueno, se mira poco, el espectáculo sigue siendo de la misma manera del sonido gitano. La gente busca a sonido gitano por su música, por su estilo, por el profesionalismo que tiene el sonido gitano. Y bueno, esta ocasión en la Meca Meca, estamos observando por ahí, pues bueno, el audio, las pantallas de video, el escenario. En alguna ocasión tuvimos ya la oportunidad de ver el sonido gitano con el equipo al 100%, un espectáculo impresionante dentro de la zona de Tlaxcala y todos los alrededores Puebla. Los hemos visto de una manera impresionante. El día de hoy, pues no puede ser la excepción. Así es. Tal vez es pequeño el espacio, tal vez el equipo es menor a lo que tenemos acostumbrados, pero sabemos que el sonido gitano, pues es garantía en donde se pare. Así es, mi hermano, pues de hecho lo traemos todo, nada más que mencionábamos que hoy no ocupo, pero el equipo viene todo y pues ahorita estamos nada más que tratando de acomodarnos al espacio. Pero sí, lo que acabas de decir es un espectáculo, lo que estamos trayendo, lo que siempre llevamos, nos presentamos, sea Puebla, sea Morelos, sea Hidalgo, sea Estado de México, sea Ciudad de México, sea Tlaxcala, es el espectáculo que siempre van a ver y que claro, estamos tratando de ir actualizándonos también, de ir modernizando, porque esa es la meta de nosotros, de sus servidores, de los hermanos Moreno Barranco, seguir brindándole al público, a nuestra gente seguidora, siempre cosas nuevas. Ahorita, debido a esta situación, pues hemos como que un poquito medio parado esto, pero primeramente Dios que esto se reactive, vienen muchas sorpresas que vamos a tener en cuestión de la iluminación, en cuestión también de lo que va a ser el sistema de rayos láser que vamos también a manejar ya, que tenemos por ahí pendientes, entonces hay muchas cosas que todavía por ahí vamos a ir mejorando y que eso, pues primeramente Dios, esperemos que venga para el 2022, Dios mediante, que Dios nos preste salud y fuerzas y pues estaremos aquí, ahora sí que en la batalla y como siempre tratando de innovar, tratando de ir dándole, ahora sí que al público, lo que le gusta, lo que le gusta que es, pues ver un espectáculo que esté a la altura de lo que la gente paga, que eso es más que nada lo que nosotros nos enfocamos. Claro que sí, sabemos que es garantía, como ya lo dijimos hace un momento y bueno, sabemos que Sonido Gitano, dentro del ambiente sonidero, pues bueno, ha dado a conocer muchísimos grupos en el ambiente sonidero, muchas cumbias, por ahí, no recuerdo ahorita el nombre, pero ahí está una cumbia que es de un cantante del pueblo de San Francisco Caucla, Xapaluca, el muñeco de la cumbia, que tiene su rolita, que ya la escuchamos por ahí con Sonido Gitano, no recuerdo bien el nombre ahorita de la canción, pero ya la está tocando nuestro paisano por ahí, todos nuestros amigos de San Francisco Caucla, el muñeco de la cumbia, ya escuchamos por ahí con Sonido Gitano, el tema de ellos. Así es, pues fíjate que aquí tratamos de apoyar a todos los grupos, yo creo que aquí siempre hemos dicho que la cabina está abierta para todos, pero sí tenemos que tener un poquito de exigencia en la música, porque lo que queremos es que sea un tema que le guste a la gente, no que nos guste a nosotros. Entonces eso es lo que tratamos de hacer entender a veces a los grupos y no es que les lleguemos la oportunidad, aquí está abierto para todos, pero siempre y cuando el tema esté de acuerdo a lo que uno necesita para poder proyectarle a la gente, que tenga un buen ritmo, que tenga buena chispa, que tenga buen sabor, porque eso es lo que busca la gente, la gente quiere bailar, quiere disfrutar el tema, desde el momento cuando oye, pues que arranca el tema con un buen ritmo sabor, acordeón o timbal, este trombón, lo que sea, instrumento que mencionemos, cuando el tema arranca y desde un principio te empieza a mostrar un buen sabor, es porque va a ser un tema que se puede permilar para ser un éxito. Entonces todo eso es lo que nosotros tratamos con los grupos de hacer entender y lo que tratamos de manejar para que sea un éxito y sea también el apoyo hacia el grupo que está grabando el tema. Claro que sí, pues ahí está Bandita, siempre apoyando la música nacional, siempre apoyando a la música mexicana, porque hemos visto éxitos dentro de Sonido Gitano que se han vuelto un boom, dentro del ambiente sonidero y dentro del ambiente grupero, porque gracias a muchos sonideros también grupos mexicanos y grupos nacionales han salido adelante. Pues ahí está Bandita, estamos mostrando por ahí lo que es el equipo de Sonido Gitano. Vamos a pasar a cabina de este lado para que nos puedan mostrar un poquito de este lado toda la bandota de sonidores del Barrio TV que hoy nos acompañan. Así que ya estamos de este ladito Bandita, hoy pues nada más y nada menos en la cabina de Sonido Gitano, ya estamos de este lado para que la bandota pues bueno, que nos sigue por ahí. Así es, ahí pueden enfocar lo que ustedes gusten. Aquí tenemos la parte de la amplificación que ustedes pueden observar, ahí estamos manejando unos amplificadores de la marca Melo, Melo de la marca Major Sound y de ese lado estamos manejando lo que es para bajos el amplificador, el Cres Audio, el CA18. Ok, vemos amplificadores Melo, esa marca es mexicana esa marca? No, no, esa marca es extranjera, es europea y pues es un amplificador que a nosotros nos ha dado buen rendimiento, buen resultado, muy buena potencia y es el que nosotros trabajamos para lo que es el sistema lineal, es el que estamos trabajando nosotros y como te lo vuelvo a mencionar, el Cres Audio lo manejamos para abastecer lo que son los sub, que es el bajo, es el que tenemos ahí enfrente, entonces manejamos las dos líneas que es el Melo para lo que es medios y agudos y el Cres Audio para los bajos, y de ese lado puedes observar, pues tenemos toda la parte que es el accesorio, este es un aparato muy completo, sobre todo es muy completo y muy, pues para empezar, sofisticado, este es el proceso que da la, todo lo que es la calidad al sistema que es para esto, para sistemas lineales, así es, y como de este lado pueden ver tenemos nuestra mezcladora, nos estamos manejando una anóloga que es una Midas, es una Midas con la que nosotros manejamos desde aquí ya la cabeza para sacar lo que es el audio de las tornamesas, esto ya por lo regular ya no lo utilizamos porque ya el proceso hace todo, así es, ya saca todo lo que es ecualizadores, maximizadores, todo, compresores, exacto, y pues ya como puedes ver de este lado tenemos la la mezcladora donde nosotros estamos subiendo, bajando, subiendo, bajando, exacto, entonces con la que nosotros trabajamos para estar mandando los saludos, pusharle, o el tradicional, subir, bajar, subir, bajar, y aquí pues lo demás, lo esencial que son las tornamesas, trabaja puro disco compacto, trabajamos los dos, trabajamos los dos, pero más, más si nos gusta más el disco, el disco, por lo mismo de que es un poquito de mejor calidad, que a veces la memoria, las canciones a veces llegan a venir un poco bajas y es un poquito complicado, que te saque el audio como lo saca un disco compacto, el formato original, exacto, y de aquí tenemos el quemador que es para grabar el disco compacto, de ese lado tenemos los procesadores que son para las pantallas, tenemos la computadora, y eso es lo que nosotros manejamos aquí en cabina, es correcto, eso es lo que manejamos, y ya de ahí en fuera pues es por eso que te mencionaba, es un audio que casi la verdad lo ocupamos más para sonorizar, pero ahorita debido a la pandemia decidimos presentárselo a la banda para que también pues tienen derecho de escuchar algo diferente, algo de calidad, algo ya de más fino, y pues es lo que nosotros estamos trayendo en estos eventos, en lo que se va reactivando también un poquito más ya la situación de la pandemia y que los eventos ya estén más constantes, posteriormente a lo mejor vamos a volver a retomar a traer los turbos. Ok, pues ahí está Bandita, ya nos mostró lo que es su cabina, de aquel lado vemos más amplificación, vemos la amplificación para de igual manera medios, agudos, el centro de carga, vemos los 3 audios, vemos los 12 para graves de la misma manera. Así es, lo mismo, lo mismo que tenemos allá es lo mismo que tenemos acá para dar mantenimiento para que mantenga todo lo que es el PA, que es el medio y el grave. Y pues de este lado pues tenemos nuestros monitores, tenemos más iluminación, tenemos la pantalla, allá arriba tenemos más iluminación, toda la estructura, entonces eso es lo que lo que de por sí nosotros traemos de cajón, traemos de base, ahorita pues recordamos que pues no, debido a la situación del espacio, pues no pudimos meter todo, pero el equipo viene allá de más en el trailer y pues si hubiera el espacio, pues todo se pone el día de hoy. pero venimos con todas las ganas y aunque no se haya bajado todo, pero sí, ahorita que la gente venga y oiga, va a escuchar la diferencia de este audio al audio convencional que trae allá. Pues ahí está, bandita, sí ya he hecho, pero ya vimos por allá el trailer fuera, ya vimos el audio que está dentro del trailer y bueno, como comentas, lo importante aquí lo que la gente quiere es escuchar al sonido gitano, de cualquier manera con el audio que se está presentando en esta ocasión, es garantía, lo volvemos a repetir en esta ocasión y bueno, bandita de sonidos del barrio TV, ya presentamos por ahí todo el audio, vamos a ver imágenes en un momentito más para que la gente vea lo que está presentando el día de hoy en un evento más pequeño, en un evento más privado dentro de la zona de la Meca Meca de los volcanes, por ahí ya tenemos el volcán de este lado así es, blanquito por ahí, se alcanza a ver muy bonito por ahí el volcán y pues bueno, mi bandita, ya vieron por ahí lo que tiene esta ocasión sonido gitano, lo anduvimos buscando hasta ese lado, ya andamos perdidos por ahí en el pueblo, pero dimos considero, así es. Qué bueno, qué bueno pues, a toda tu banda, a todos tus seguidores y bueno, los que alcancen a ver esto pues les decimos o les pedimos que compartan todos los videos de sus grandes amigos a través de YouTube, Sonideros del Barrio TV para que bueno, pues se suscriban, le den campanita y desde luego también reproduzcan, recuerden que van a encontrar más contenido de aquí en adelante de Sonido Gitano, ahí nos pueden ver a través del canal de los grandes amigos de Sonidos del Barrio a través de YouTube. Así es bandita, pues una aventura más, nos vinimos hasta la zona de Volcanes, la zona de Ameca, Ameca, Sonideros del Barrio TV, agradeciendo, pues nos hayas dado la oportunidad de conocer todo el audio que estás presentando en este momento, sabemos que tienen más, pero bueno, en esta ocasión nos están presentando lo de hoy, lo que están presentando el día de hoy, bien agradecidos con ustedes, siempre humilde, siempre humilde los hermanos Moreno Barranco, agradecemos esa parte. Las puertas siempre están abiertas para todos, yo creo que estamos hechos del público y de ustedes, entonces los tenemos que ser unidos y desde luego siempre abrirle la puerta porque todos hacemos este movimiento sonidero, no nomás somos los sonidos, somos todos, entonces la puerta siempre va a estar abierta porque el movimiento lo tenemos que hacer crecer todos. Así es bandita, pues recuerden una aventura más Sonideros del Barrio TV, agradeciendo nuevamente Sonido Gitano, los hermanos Moreno Barranco, nos vemos en la próxima aventura, Sonideros del Barrio TV. Saludos.